Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis. En nuestro itinerario de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Hoy nos detenemos en un vicio, un poco feo, la tristeza, entendida como un abatimiento del ánimo, una aflicción constante que impide al hombre experimentar alegría por su propia existencia. Ante todo, hay que señalar que a propósito de la tristeza, los padres habían elaborado una importante distinción. Hay en efecto una tristeza que conviene a la vida cristiana y que con la gracia de Dios se transforma en alegría. Esta obviamente no debe rechazarse y forma parte del camino de conversión. Pero existe también un segundo tipo de tristeza que se insinúa en el alma y la postra en un estado de abatimiento. Es este segundo tipo de tristeza el que debe ser combatido, la que se insinúa en el alma y la postra en un estado de abatimiento. Esta debe ser combatida. Hay entonces una tristeza amiga que nos lleva a la salvación. Pensemos en el hijo pródigo de la parábola. Cuando toca el fondo de su degeneración, experimenta una gran amargura y esto lo impulsa a entrar en sí mismo y a decidir volver a la casa de su padre. Es una gracia gemir por los propios pecados, recordarse del estado de gracia del que hemos caído, llorar porque hemos perdido la pureza con la que Dios nos soñó. Pero hay una segunda tristeza que en cambio es una enfermedad del alma. Nace en el corazón del hombre cuando se desvanece un deseo o una esperanza. Y aquí podemos referirnos al relato de los discípulos de Emaús. Aquellos dos discípulos se van de Jerusalén con el corazón desilusionado y al desconocido que en cierto momento se pone a su lado, le confían. Nosotros esperábamos que fuera él, o sea Jesús, quien liberaría a Israel. La dinámica de la tristeza está ligada a la experiencia de la pérdida, la experiencia de la pérdida. En el corazón del hombre nacen esperanzas que a veces son defraudadas. Puede ser el deseo de poseer algo que en cambio no se logra obtener. Pero también algo importante como una pérdida afectiva. Cuando esto sucede, es como si el corazón del hombre cayera en un precipicio y los sentimientos que experimenta son desánimo, debilidad de espíritu, depresión, angustia. Todos pasamos por pruebas que generan en nosotros tristeza, porque la vida nos hace concebir sueños que luego se hacen añicos. En esta situación, algunos, tras un tiempo de agitación, se confían a la esperanza, pero otros se regodean en la melancolía, dejando que ésta gangrene sus corazones. Y, ¿se siente placer en esto? Vean esto. La tristeza es como el placer del no placer. Estar contento de que esto no haya sucedido. Es como tomar un caramelo amargo, 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 sin azúcar, malo, y chupar ese caramelo. La tristeza es un placer del no placer. Ciertos lutos prolongados en los que una persona sigue agrandando el vacío de quien ya no está no son propios de la vida en el espíritu. Ciertas amarguras rencorosas por las que una persona tiene siempre en mente una reivindicación que le hace asumir el papel de víctima, no producen en nosotros una vida sana y mucho menos cristiana. Hay algo en el pasado de todos que debe ser curado. La tristeza de ser una emoción natural puede transformarse en un estado de ánimo malvado. Es un demonio taimado el de la tristeza. Los padres del desierto lo describían como un gusano del corazón que erosiona y vacía a quien lo alberga. Esta imagen es hermosa, nos hace entender. Un gusano en el corazón que erosiona y vacía a quien lo alberga. Debemos tener cuidado con esta tristeza y pensar que Jesús nos trae la alegría de la resurrección. Pero, ¿qué debo hacer cuando estoy triste? Detenerte y ver ¿Esta es una tristeza buena o es una tristeza no buena? Y reaccionar según la naturaleza de la tristeza. No se olviden de que la tristeza puede ser algo muy malo que nos lleva al pesimismo nos lleva a un egoísmo que difícilmente se cura. Gracias. Gracias. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a María salud de los enfermos por todos los que sufren para que sepan poner su confianza en Dios experimentando la alegría de saberse amados por Él. que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y no olvidemos las guerras no olvidemos a la martirizada Ucrania a Palestina Israel a los Rohingya tantas tantas guerras que hay por todas partes. Oremos por la paz. La guerra siempre es una derrota. Siempre. Oremos por la paz. Se necesita la paz. Que la Virgen de Lourdes a quien festejaremos el próximo domingo los acompañe con ternura materna en su camino. A todos mi bendición. A todos. que la Virgen de Lourdes se necesita la paz. Que la Virgen de Lourdes se necesita la paz. Se necesita la paz. que la Virgen de Lourdes se necesita la paz. que la Virgen de Lourdes se necesita la paz. que la Virgen de Lourdes se necesita la paz. que la Virgen de Lourdes se necesita la paz. que la Virgen de Lourdes se necesita la paz.